Buscaba mi alma en la oscuridad La luz de un nuevo fuego Semilla fértil, agua para beber En todo sitio que recorrí Me deslumbraba un fulgor Pero después no había nada Entonces alguien me habló de él Creí saberlo ya Ajena Seguí mi caminar Y al darme cuenta que no era así Dejé el orgullo atrás Me despojé Esa me da para seguir Su manto ha puesto sobre mí Jesús nos dice Yo soy la luz Yo soy el pan de vida El que a mí viene Su vida salvará Jesucristo murió en la cruz Por darnos vida eterna Es el camino Es el camino La vida la verdad Que a Cristo Mi vida a ti la aprueba Venció por mí No hay nada Que abata mi sentir He nacido de nuevo He nacido de nuevo No temo Fuerza me da para seguir Su manto Su manto ha puesto sobre mí 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 Me despoj